¡Ay, Virgen Santa! ¡Ay, que hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ay, Virgen Santa! ¡Dios mío! Casi 15 minutos después. Si te creías que ya no venía. ¡Aquí estamos! Es que las cosas técnicas no son fáciles. Buenas noches tengan todos esta que le hablas Adriana Pantoja y tú, ¿quién eres? Alex Serrano. Con susto y aquí José Lo Arroyo. Sí, me asustaste. ¿Qué día es hoy? ¡Ay, Virgen, seis! Hoy es seis. De agosto. De agosto. Esto no es una grabación. No. Después de dos martes, pues hay que explicarlo. Y mira, por aquí por Vintage. Vintage 870 AMI. Por cuarzoblanco.org y por artefusión.org. Muy bien. Mira, un saludo a José Lo. Aquí estoy. No, no, no. Aquel José Lo. Hoy hay dos. Eso no va a funcionar. Nuestro intérprete de la noche de hoy. Como uno no es suficiente, tenemos dos hoy. Hoy tenemos dos. Sí, pero aquel José Lo es de los más bonitos. Éyeme, óyeme que estoy aquí. Que tú también. Que lo que iba a decir es que tú también. Es que cuando me vengan a hablar de mí, esperen que me vaya. No, no, no. Lo que pasa es que aquel José Lo no es el avallarde. ¿Ves? Este José Lo arroyo es el avallarde. Mira, yo no quiero hablar más al respecto. Mami, papi, te quiero mucho. Mira. ¿Qué terminó? ¿Cine fiesta? Ah, sí. ¿De fiesta? No, no. ¿Cine fiesta? Por eso y ustedes de fiesta ahora porque pueden dormir. Exactamente. Realmente sí. La fiesta empezó después de que se acabó el... Cuéntame. No, pero la pasamos súper bien. La pasamos súper bien. ¿Cómo estuvo eso? Súper, súper intenso. Una semana completa. ¿Cómo le pasó a la gente? La gente muy bien. Fíjate, para haber sido el cambio, ¿verdad? Porque 10 años celebrándose en el Museo de Arte de Puerto Rico y entonces el año undécimo, el año once, nos movemos al Conservatorio de Música, ¿verdad? Y un cambio de escenario, pero... Respondieron súper bien. Muy bien, muy bien. Había mucho ambiente. Sí. El Conservatorio o sea, que la integración de público, la gente que fue, los mismos cineastas, mucho público, básicamente en todas las sesiones que se daban. De todo tipo. O sea, tampoco es que sea jovencito. Exacto. Todo tipo. Había de todo. Había de todo. Hasta Modesto estaba allí. Y por supuesto... Modesto nunca se queda muy atrás. No, no, pero te vamos a explicar por qué Modesto estaba allá. Exacto. Pero mira, cuéntame, ¿qué hay ahí? Bueno, el festival premió un montón de gente. O sea, hay premiación de categoría nacional e internacional, ¿verdad? Siempre se coge el mejor corto, pero también hay otras premiaciones, ¿verdad? Hay otros premios que sí, el premio especial del jurado y por ahí para adelante. Y amistad y todo eso. Sí, Miss Congeniality. Exacto. Ay, me morí. Pero para... Mis créditos bonitos. Para ir suave por aquí, para que nuestro vocero, ¿verdad? Interprete hoy, ¿verdad? No pueda seguir bien. El mejor cortometraje nacional fue el cortometraje Gente Buena de David Norris. Un trabajo súper, súper chévere. Y ahí ganó también mejor actor. Ah, y mejor actor Luis Gonzaga también se destacó en el cortometraje, que compartió entonces ese premio con José Coté en el cortometraje Tinta y Café de los hermanos Emanueli, que también ganó el premio especial del jurado. Entonces, todos se compartieron. Sí, hubo muchos premios compartidos. Yo creo que el jurado la tuvo difícil y entonces son tres y era un jurado bastante variado. Cuando digo bastante variado, era bien variado, porque se componía una productora puertorriqueña, Francesc Lausel, un cineasta cubano que es actor y también es un, bueno, le dicen el niño malo del cine cubano. Jorge Molina. Jorge Molina. Y entonces Chema Muñoz, que es un, digamos, organizador de, de un, eh, una productora de cortometrajes. Quimuac. Quimuac, en el País Vasco. Eh, que entonces. Pero él no pudo llegar vendido. Él no pudo estar. Él se quedó en el aeropuerto. Virtualmente envió sus saludos por video, porque el día que salía para acá. Fue jurado. Fue jurado desde allá. Sí, sí, porque lo hacen, te envían los cortos de antes, sí. Eso se puede hacer ahora. Se pudo, se pudo mover de Bilbao a Madrid. Cuando llegó a Madrid le dijeron, no, le hace falta otra visa. ¿Cómo? Y ahí fue que se quedó barato. Y ahora, ¿qué? Exacto, y no podía hacer nada porque la visa tardaba, qué sé yo, cuántas semanas. Y tuvo que virar para atrás con el mismo amor. Y por Skype. Sí, no, así tuvo que terminar. Ay, esto es increíble. Siguiendo con las premiaciones, mejor actriz por el cortometraje de incienso, Jaisa Figueroa. Ya mencioné, mejor actor, mejor director, Ian Allen Lim por Love Paradox. Que también ganó otro premio especial del jurado. Que compartió también el premio especial del jurado. Este año se otorgó el premio por primera vez al mejor director de fotografía. Yes. Que era un premio que yo creo que era extra meritorio por demás, hace mucho tiempo. Santiago Chavo Bennett gana este premio. El libro de Bennett. Exacto. Por el cortometraje La doble imagen y Camino a Europa. El cortometraje que ganó mejor guión fue Incienso de Sharon Stella. El mejor corto nacional extranjero, ¿verdad? Que es un corto hecho por un puertorriqueño en un país extranjero. Lo gana Juliana Maite Irizarry por el cortometraje Agón. Y el premio del público, Eixan Robles se lo lleva, ¿verdad? Director de El Transfer. Eixan Robles. Un besito a Eixan. Mira, mira. Pero un saludito también a aquella señorita que está allí. A la Missy. A la reina de las Missy. Dos semanas que no nos veía. ¿A que me extrañaste? ¿Verdad que sí? Traga, mi amor, traga. Antes de que te traga por la nariz. Sí. Pero mira, en Cine Fiesta se presentó también un cortometraje. Uh. Que fue el último. La última cara, básicamente, que vimos. El último. En una pantalla. Que fue bien gracioso porque es como, yo digo, ok, un puertorriqueño que va con un español a hacer un cortometraje con otro español, pero de Cuba. Pero solamente lo puede hacer Modesto la Zen. Ya yo me perdí. Y después porque hay problemas con la visa. Hola, Modesto. Hola, Modesto. Sí, por fin, por fin. Muy contento de estar aquí compartiendo con ustedes. José, los amigos de la vida y del teatro. Y Adriana también, por supuesto. Y nada, muy contento, muy contento. Y Alex también. Y Alex, el día de hoy. De fiesta. De fiesta. De cine fiesta. ¿Cómo fue esa experiencia con ese cortometraje? ¿Cómo te llaman? ¿Cómo vas? Porque eso se graba en dónde? Eso se graba en Nueva York. Ah. En Brooklyn. Como con una mezcla de las que Iván Camilo no pudo hacer y te zumbó a ti. Y me llamaron a mí. No. Lo gracioso es que estaban buscando un actor cubano. Y entonces al director le dicen, mira, conozco a esta persona que hizo de un cubano a la hora de Ceyla Cruz, que hizo de Pedro Nike, que lo hizo muy convincente. No es cubano, pero vaya. Lo que hay. Y entonces me reúno con él y me ofrece el personaje. Bueno, pues sí, déjame leerlo. Y qué sé yo, una vez me dice que Celso está en el corto. Pues dije, pues sí, vamos a hacerlo. ¿Celso quién? Celso Bugallo, que es un actor gallego, español, excelente. Que ha estado con Javier Bardem en Mar Adentro, Lunes al Sol, un actor ganador del premio Goya. Y entonces cuando me dicen, no, vas a estar con Celso, pues mira, pues sí me interesa. Y además, siempre trabajar en cine con directores jóvenes es una escuela para ambas, para el director y para uno como actor. Porque, pues, verdad, los años van pasando y creo que los jóvenes directores a lo mejor tienen una visión diferente. Y eso me ayuda a mí como actor a seguir mejorando, ¿no? Sin mantenerse al día, ¿no? Al día. Y tienes un director que es joven, pero entonces un actor, compañero, que no es joven. No. Que tiene toda la experiencia del mundo. O sea, que tú tienes, estás como en la salsa. Sí, 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 sí. Y fue muy chévere porque Don Celso es una persona muy sencilla y humilde y respetuosa y como, yo estaba pues nervioso. Es como el Axel Anderson de, uno de los Axel Anderson de España, porque en España tiene muchos actores de esa categoría. Pero me encuentro con él, empezamos a ensayar y a trabajar y me parece una persona muy sencilla, sin ego, sin rollos. Y fue una experiencia muy saludable, muy llevadera. Y entonces me satisfizo mucho, pues, haber trabajado en ese corto, que era parte de la maestría de Roy, del director. Es su maestría. ¿Qué se llama? ¿Cómo es Roy? Roy Fernández. Roy Fernández. Ah, mira tú. Era parte de su maestría. Y entonces, pues, hizo este corto, llamó a este actor, me llamó y nos juntamos ahí en Brooklyn a ser de cubano. Pa' yo también de cubano. Y sí. Qué época. A ver, pues, pero... Firmado, ¿en cuánto tiempo se hizo en...? Se hizo como en, ah, como cuatro o cinco días. Ok. Bueno, mismo, no estoy segura, como cuatro o algo así, yo diría. Porque fue hace como un año, fue hace tiempo ya. Bueno, un año. Sí, para el cine eso realmente no es... No es mucho, pero... Sí, no, pero sí. De momento pasa y dices, oh, Dios, eso fue hace el año pasado. Sí, 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 sí. Y entonces, tú has pasado, has hecho de Pedronay, tú has hecho de Clemente, tú has estado en este cortometraje de cubano, y ahora vas a hacer a Rafael Hernández. A Rafael Hernández. A Rafael Hernández. Así que no me extraña. Bueno, 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 porque yo entiendo que es una responsabilidad súper enorme, ¿no? Cuando tú vas a interpretar a un personaje histórico, porque tu creatividad tiene que estar sin conquista, ¿no? A una referencia histórica, porque si no cumple con unos convencionalismos, la gente no te cree que es el personaje, porque tiene con qué compararlo. ¿Y cómo es tu proceso en ese sentido, Morel? Pues mira, en este caso de Don Rafael, lo interesante es que no hay mucha información, o sea, hay muchas fotos, están, por supuesto, sus canciones, y hay varios libros, pero en este caso no hay mucho audio de Don Rafael. A diferencia de Roberto y de Pedronay, pude escucharlos como hablaba, que yo creo que para mí es como lo más difícil de la caracterización, porque físicamente, pues, uno, para Pedro, pues, la patina se trabaja, pero la voz, y más cuando se trabaja en diferentes edades dentro del personaje, es, pues, es muy retante. Entonces, con Don Rafael, todavía estoy navegando como la voz de él en dos partes que ya lo interpreto cuando está mayor, porque Don Rafael, mucha gente lo ve, pero Don Rafael se casó a los 49 años, y murió a los 74, o sea, que vivió una vida larga. Entonces, este, lo más difícil es la voz, este, pero siempre, nada, leo mucho, este, siempre trato de llegar a la familia, en este caso, Chali Hernández, el hijo menor, está en la obra y ha servido como, no sé, como un consejero, un coaching muy específico que me ha ayudado, un papi se paraba, me decía, papi se paraba así, agarraba así, agarraba así, agarraba así, este, hacía este gesto. Ah, esos detalles, esos detalles que son importantes. Detallitos que para la familia son muy importantes. Cuando hicimos la obra de Clemente, uno de los hijos de Roberto nos dijo específicamente, tengan cuidado y respeto con los datos históricos, porque para la familia, por supuesto, son muy importantes que se respeten esos detalles. Que son los más importantes. Que es mejor que ellos para saber, ¿verdad?, el momento histórico. Sí, sí, sí. Vamos a ver, vamos a ver, dale, dale el zoom, dale el zoom. Mira, voy a dar el zoom artesanal. Ok. Allá abajo, selo, porque esto es Sofi a Rafael Hernández hasta siempre en mi jibarito. Y esto es ahora, el 16, 17, 18 de agosto en Bellas Artes. Luis A. Ferrer en Santurcio, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntame, ¿cómo, cómo, cómo, cómo llegas aquí? ¿Qué pasa? ¿Esto es una obra? ¿Esto es musical? ¿Esto es una mezcla de ambos? Pues sí, yo creo que no, la sé, una mezcla de ambos. Pues Maribel Quiñones, ella escribió el libreto y me dice en diciembre, de hecho, en diciembre pasado, tengo este proyecto para hacer de don Rafael, no sé si te interesa. Y yo, bueno, pues sí. Yo pensé que mucho. Sí, no, porque es que hay unos personajes que uno no puede decir que no. Claro. Y entonces hacer de don Rafael y venir a Puerto Rico a trabajar un tiempo, pues... Siempre hay ganancia. Siempre hay ganancia. Entonces, la obra es, como te decía, una mezcla de obra y concierto. Se presentan varias escenas de la vida de don Rafael y después se convierte en un club nocturno donde Sofi canta con los invitados del espectáculo, que son Alberto Carrión, Charlie Hernández, trío Cielo Mar, Edi Santana y Maribel Quiñones, que también canta varios números. Y yo veo a Jíbalo de Puerto Rico también. Y Jíbalo de Puerto Rico, que es el cuerpo de baile, y también están como actores interpretando varios personajes. Así que es un matrimonio feliz entre una obra y un concierto y el público que vaya, pues va a disfrutar de la música de don Rafael, pero también para aprender un poco de los detalles de su vida, de cómo se crió, de cómo surgieron varias de sus composiciones más famosas, que fueron muy azarosas, este, de Cumbanchero, hay unos decían de cómo surge Cumbanchero, hay otra cómo surge Lamento Borincano. Así que es una obra muy entretenida y a la vez, yo creo que, o sea... Un documento histórico también. Sí, 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 sí. Y que las canciones de don Rafael son hermosas. Yo estoy, o sea, las vuelvo a escuchar y cada vez, Mañanita Campera, Silencio, Ausencia, Lamento Borincano, Venus, Siciliana, son tantas canciones hermosas, ahora seremos felices, que va a ser una delicia, es una delicia para el público y es una delicia para nosotros estar trabajando este proyecto. Boletos, 620-4444 en Bellas Artes y Ticket Center, 792-5000. Eso es, volvemos, 16, 17 y 18 de agosto en Bellas Artes. Viernes y sábado, 8 y media. Viernes y sábado, 8 y media, domingo a las 5. A las 5. Eso es importante también, porque está cambiando un poco entre 4, 5, 6. Sí. ¿Qué fue Javier? ¿No? Ah, que adiós. Estamos bien. Ay, bendito, es que pues imagínate, esto es como que la carrera, este primer programa siempre es como la carrera. A Sofi, a Rafael Hernández, hasta siempre a mis Ibaritos, vamos a ir a ver allí, pues mira, un Rafael Hernández muy boricua y muy orgulloso de su herencia y muy orgulloso de ser actor. Sí. Así que... Y si le causa curiosidad cómo surgieron esas canciones, no se lo imaginen, lo va a ver. Exacto. Y lo va a escuchar. Centro de Bellas Artes. Y después de esto, ¿cuál es tu? Pues después de esto, regreso a Nueva York, a los New Yorkes. A los New Yorkes. Pero llego a ensayar, voy a estrenar una pieza de otra persona histórica, pero no la interpreto esta vez. Yo estoy trabajando en una compañía brasileña, se llama Group BR. Ok. Y entonces, esta es la segunda pieza que hacen en Nueva York. Vamos a hacer un trabajo sobre Vinicius Jimorais, que Vinicius es el autor de Garota de Ipanema, entre muchas canciones, uno de los precursores del Bossa Nova, poeta, dramaturgo. Y entonces, vamos a hacer una obra basada en sus canciones, en sus poesías, como danza teatro, en portugués. ¿Y vas a bailar? Sí. Me dije, qué bueno, porque necesitaba verte bailar. Por favor, sí. Porque yo sé. Y hablando portugués, hablando portugués. Ay, Dios mío. Eso es lo que le falta. Eso es en Nueva York, estrenamos octubre 18, que es el centenario de Vinicius Jimorais. Sí, eso es ya mismo. Llego como a... Salgo de Rafael y me meto en Brasil. Oh, Dios mío. La gran Popella. Esa es la vida del artista. Pues, mijo, mucho éxito. Gracias. Y gracias por estar aquí acompañando, mira, engalanando nuestro artefusión. No, un placer para mí. Les deseo siempre éxito y mi cariño y mi respeto siempre. ¿Y éxito acá? Claro. Después me cuentas. Allí estaremos. Si hubo algún medium o algo así de momento. Porroca sabe, ¿verdad? Uy, aquí es el péntulo. Mira, pero nosotros vamos a una pausilla y regresamos rapidito. Mira, mira, Reina, un solo anuncio, porque no hay tiempo para mucho. Y regresamos ya mismito con, mira, Mochilas para la Esperanza. Muy bien. ¿Ah? El chillo de Fajardo, la alcapurria de piñones, pantelillos en Guayama y en Salina, unos tortones. ¿Y eso con qué sale? Ponce las quenepas, ostiones, boquerón, mayagüe, brazos, gitano y vayamos en el chicharón. Acompáñalo con 4G LTE. En calle, cuejo y murcija, queso de hoja en Guayanilla. En choc, un cafecito, empanadilla y en aguadilla. De costa a costa, Puerto Rico tiene sabor. Y también 4G LTE de AT&T. Más rápido en más lugares. Aquí estamos. Mira, yo tengo que decir rapidito, antes de pasar a las mochilas. Espérate, déjame ver si lo encuentro, porque se me perdió. Tengo, ay, bendito sea el Señor, espérate un momento. Por eso es que yo uso el celular de AT&T para tenerlo. Gracias a nuestros amigos de AT&T, que siempre nos tienen con la tecnología adelante y con nuestras agendas organizadas. Sobre todo organizadas. Lo que pasa es que yo me enredé. Basar a beneficio Casa Protegida Julia de Burgos. ¿Cuándo? Mira, del 5, eso empezó ayer, al 10 de agosto. De 10 de la mañana a 5 de la tarde en el Centro Comunal Condominio Bahía. Eso es en la Avenida Las Palmas, en Santurce. Así que, déjame esperar que José lo termine. Muy bien, ya terminó. 787-723-3500. Y mira, tengo que decir una noticia importante. ¿Qué pasa? ¿Tú sabes que Revolución Latina volvió? Sí. Volvió con otro campamento de verano de artes escénicas. Y esta vez recibió a más de 200 niños entre las edades de 7 a 17 años. Se llamaba, ¿verdad? Atrévete a más. Ese era el logo. Ese era el título. Entonces, eso fue un intercambio cultural desarrollando habilidades de liderazgo, colaboración, compromiso, respeto y la toma de conciencia de su entorno. Al tiempo que se promueve una actitud saludable sobre sí mismos de conciencia ambiental y de participación cívica. Me enredé toda. Pero me desenredé. Así que durante cinco días ellos tomaron de forma gratuita, que eso también lo tengo que reseñar, clases de actuación, voz, música y danza. Muy bien. Y este año tenían, mira, a ocho niños de la ciudad de Cali, Colombia. Entonces es importante porque ellos los trajeron, le dieron el taller y ahora ellos regresan a Cali, a sus lugares, a sus entornos, para hacer otra ronda. Exacto, un mejor Cali, Colombia. Qué bueno. Así que felicitaciones a Luis Salgado y a Denise Amber, que de verdad ellos se votan cada vez más. Y qué te puedo decir. Vamos a seguir por esa misma línea. Mochilas. Tú sabes que cuando éramos chiquitos teníamos una mochila para la escuela. Sí, yo le decía mochilas. Ok. A los otros días, pero mochilas, sí. Ok. Pero esto es otro tipo de mochila. ¿Qué tipo de mochila? Mira, reina se muere. Y a alguien le dé una palmadita en la espalda a reina que se me va a caer, guaparo. Bendito. Sí, reina, escuchaste bien. Mochilas. Mochilas para la esperanza. Mochilas para la esperanza. Ese es el título de la organización, el nombre de la organización, que nuestra amiguita aquí, Betty Medina. Bienvenida, Betty. Saludos. Hablame bien pegadito para que te oigan. Esto es importantísimo. A mí yo, mira, te lo marqué en rojo y todo. ¿Qué es lo que cree mochilas? Que los problemas como la pobreza y la falta de educación no pueden ser ignorados. Punto. Eso. Ese es el lema. No hay que darle vueltas. Eso es. Eso es lo que nos inspira a trabajar, ¿no? Cuéntame, ¿cómo nacen mochilas para la esperanza? Después contamos un poquito de cómo es la vaina. Porque son dos mochilas diferentes. Bueno, primero empecé a trabajar con las personas sin techo de Puerto Rico a través de una iglesia. Pero realmente mochilas empieza luego de un viaje a Haití, que pasa el terremoto, fui con una amiga, ayudaba a montar una clínica. Y me encontré con muchos jóvenes y vi la niñez con un deseo bien grande de seguir sus estudios a pesar de lo que estaba ocurriendo en su país. Tienen una visión muy clara de que ellos necesitan estudiar para poder echar a su país hacia adelante. Me vengo para Puerto Rico, siguen en contacto y me llaman, me preguntan si quisiera ayudar a una escuela con sus materiales escolares. Y pues yo dije, claro que sí, empezamos a organizar, llamar personas. Mucha gente que quiere ayudar no sabe cómo, les dijimos, mira, necesitamos materiales escolares para esta escuela específica. Y logramos llevar 160 mochilas. Cuando regresamos, seguí con esa inquietud en mente y empecé a trabajar en crear una organización. No sabían lo que me estaba metiendo. Claro de estar. Sí, yo te entiendo. Dirigir una organización sin fines de lucro no es fácil. ¡Eh, tacho! Pero la idea... Me buscó la manera de seguirlo complicándotelo. ¿Por qué curiosamente es así? Sí. La idea estaba muy clara de que quería seguir haciendo eso. Que hice para Haití, para otros lugares y para Puerto Rico también. Pues, este, creé la organización y decidí también incluir el aspecto de personas sin techo. Claro. Porque era algo que ya había trabajado. Que había empezado. Es que había empezado. Correcto. Y entonces está Change for Education, que es el aspecto de mochilas escolares. Exacto. Y Mochilas Calle, que trabaja con la población de yambulantes en Río Piedra y en Caguas. Entonces la gente me pregunta... La gente me pregunta, pero son dos programas muy distintos. Niños, personas sin techo. Pero realmente, este, en una de las veces que fui a una escuela en Puerto Rico, me di de cuenta que estamos impactando a los niños. A través de dándoles, este, a través de las mochilas. También yo voy y le hablo a los niños. Digo, no se quiten, continúen sus estudios. Eso que tienen en su corazón de hacer, cuando grande, ustedes pueden hacerlo. Porque realmente, este, veo muchas personas en la calle que no tienen educación, nunca terminaron sus estudios. Y digo, aquí sí hay algo similar. Lo que pasa es que quizás no es tan evidente al principio, pero sí, la educación es importante. Y muy posiblemente, pues, venga para que esta persona termine deambulando en la calle. Por los problemas que surgen sociales durante sus vidas, así que... ¿Y cómo entonces pueden ayudarte? Vamos, vamos a ir al nitty-gritty, al centro. Bueno, hay muchos aspectos. Obviamente, pues, para costear las mochilas y los materiales necesitamos fondos. Pueden visitarnos a la página www.mochilaspr.org. Pueden visitarnos por Facebook, Mochilas Puerto Rico. Y sabes que le mandan. Entra a la página de Facebook y me le da like. Exacto. Pero realmente también quisiéramos que gente se una, den sus ideas, donen su tiempo para ayudar a confeccionar las mochilas. Salgan con nosotros a la calle, si quieren ir con nosotros a repartir las mochilas. Yo quiero integrar a muchos jóvenes para que vean que sí se puede hacer algo para impactar a la vida de otras personas que están en necesidad. Yo quiero que ellos vean que pueden ser instrumentos de ayuda en su país, que podemos hacer algo. Igual creo que ya mismo sales para, ¿dónde? Para las romanas, ¿verdad? Correcto. Bueno, vamos a salir el 28 a la República Dominicana, a la Romana, una población mayormente haitiana. Y vamos a visitar dos batallas. Estuvimos el año pasado, visitamos una escuela, dimos 130 mochilas aproximadamente y decidimos regresar a los batallas para llevar 200 mochilas. Este año, o sea que ahora, este día es a 200 mochilas. Va a 200 mochilas. Y ya tienes a 200 o todavía estás. Estamos ahí trabajando las libretas, crayolas. Ah, no, no, no. ¿Con qué las llenan? Exacto, mira. Las llenamos con libretas, crayolas, lápices, borras, sacapuntas, tijeras. Tijeras, tijeras. Y las mochilas calle, pues entonces es diferente. Frisas, papel higiénico, cepillo, pasta de dientes, resodorantes, rasuradoras, jabón, champú. Tú sabes que es. Son mochilas de amor que se llenan con las necesidades de cada población. Me parece súper chévere. Te felicito. Muchas gracias. Porque es muy cómodo para cualquiera sentarse a criticar y a quejarse de que aquí no pasa nada, que bendito, que mira cómo están las cosas, que ya esto no tiene arreglos, ¿no? Esta joven decidió hacer la diferencia y es muestra de que cuando uno se decide no es tan complicado. Sí, hay complicaciones, pero después que uno esté enfocado en lo que tiene que hacer. Y claro, claro, cuál es mi meta. Se puede lograr, ¿no? Y yo creo que estas pequeñas victorias son las que conducen a hacernos todos mejores seres humanos. O sea, no es solamente que es digno de admirar, no solamente admire a la compañera y su iniciativa. O sea, cópiese de ella, ayúdele a ella, hagamos todo que esto sea posible para todos, porque yo creo que esa es la solución. Si cada cual se preocupa por un granito, es mucho más fácil la carga de cada cual, ¿no? Claro, claro. Porque si cada cual tiene que preocuparse por hacer la carga de todo el mundo, pues es más difícil ponerse a... El saco entero. Exacto, el saco entero. Oye, lo van a pesar más veces, ¿no? MochilasPR.org. Ahí es donde usted tiene que llegar. Esta es toda la información para saber dónde donar, cómo donar. Correcto, puede ser que se tope ahora mismo, pues, por las circunstancias económicas, se me ha hecho difícil. La página creo que todavía no está corriendo. Actualizada. No está corriendo actualmente, pero por Facebook se puede contactar conmigo. MochilasPR.org. ¿Se recibe donaciones efectivos o materiales o de todo? De todo, donaciones materiales, se contacta conmigo. Pero, ¿puedo decir mi teléfono? Claro. 787-667-9740. Vamos a decirlo de nuevo para que lo copie. Cópialo, Reina, cópialo. 787-667-9740. Es importante, ese numerito es bien importante. Y entonces... Llaman para donaciones, ya saben, efectivo, para ofrecerse como voluntarios, ¿no? Claro que sí, sí, se pueden unir a uno de nuestros viajes, siempre estamos abiertos, cualquier persona que tenga la inquietud, el deseo de ayudar, los montamos, somos chileros. Eso es bueno. Sí, seguro. Mira, aquí tenemos alguito, para ti, chiquito, es poquito, pero es alguito, y no está bendito ni en un sobre, porque ni me lo encontraron, pero aquí hay unos chiquitos. Porque yo estaba leyendo, y eso se lo digo, ¿verdad?, a los que nos están viendo y escuchando, que necesitan todavía, para las mochilas de este año, en Puerto Rico todavía, ¿verdad?, 251 libretas. Y entonces, están a 3 dólares el paquete de 5 libretas, y si 251 personas compran un paquete, bendito, ya esto está. Esto está al otro lado. Aquí hay una pequeñísima aportación de Artefusión, chiquita, chiquitita, pero... Pero hay un par de libretas, vamos. Y que las libretas se multipliquen como los panes y los peces. Yo digo que la donación que se da siempre, aunque sea un lápiz, porque yo he hablado con niños en Nicaragua, que me dicen, no tengo un lápiz ni una libreta, así que yo veo esto como impactando a muchos niños. Claro. Tú úsalo para lo que tú necesites, si sea para Santo Domingo, o si sea para acá, para Puerto Rico, lo que sea necesario para... Además que también me parece que es una buena oportunidad para llevar esta iniciativa a las escuelas, para educar a los niños, y que adquieran esta sensibilidad del civismo, de ayudar al hermano, al que lo necesite. Y ver, como tú dices, que, mira, yo tengo ocho lápices en mi cartuchera, te doy dos, no me cuesta nada, pero a la misma vez estoy educando al niño... A compartir. A compartir, y que ese lápiz va a hacer la diferencia en la vida de un amiguito que todavía no conozco, pero que va a estar muy agradecido por ese lápizito que yo estoy compartiendo. De hecho, yo creo que... Y yo creo que la alarga también, y no te puedo llorar, que yo me voy a llorar después. Ay, Dios mío, señor. Mochilas, mochilaspr.org. O entra a Facebook. Esta chica que le está hablando es Betty Medina, también puede entrar a Facebook, y entonces 787-667-9740. Mira, que ya se van ya mismo para la romana, ya mismo. Y además, igual, en Puerto Rico hay cuantas comunidades que necesitan también ayuda, e igual las personas sin techo. Así que, felicitaciones, de verdad. Muchas gracias. Y usted, ya sabe que es bienvenida, esta plataforma es suya también. Gracias. A ver que tengas un invento nuevo, arranca para acá sin mochila, que nosotros te la buscamos como llenarla. Ah, pues está bien. Bueno, traes la mochila vacía. Vacía, para llenarla. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Yo creo, no estoy segura, pero creo, no estoy segura. Está afuera, yo no sé. No lo tenemos cuenta ahora. Sí, ¿verdad? No sé. Pero yo creo que viene por ahí como que alborotado. Por ahí, ya veremos. Sí, es que como... No se sorprende si viene Javier alborotado. No, pero María Favón está ahí alborotada. Mírala ahí. Mírala ahí alborotada. Así que, ya mismo venimos. Vena, ¿tú crees que esto me queda chiquito? Mírame, a ver, mírame con el puesto. Ahora mírame sin el puesto. Ahora mírame con él. Ahora mírame sin él. Ahora mírame con él. Sin él. Con él. No te metas en un plan sin contrato que te quede chiquito. Con el plan de GoFund de AT&T tienes llamadas, mensajes e internet ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Larga distancia, roaming y además texteo ilimitado a más de 100 países por solo 50 dólares al mes. GoFund de AT&T. El plan ilimitado es sin contrato más completo. Detalles en la... El sujeto maneja por el carril derecho. Lleva un Bluetooth colocado con mucha gracia detrás de la oreja. Afirmativo, el mencionado artículo Bluetooth es su último modelo. Eso es correcto. Le hace juego con la tablilla y luce muy, muy elegante. Yo le tiraría un ticket. No, no, no. Gofiando, gofiando. Llegó el Fashion Police. El celular es hands-free, es ley. Y los Bluetooth más atractivos están en AT&T. El chillo de fajarlo, la alcapurría de piñones, pastelillo en Guayama y en Salina, unos totones. ¿Y eso con qué sale? Ponse las quenetas, opciones, boquerón, mayagüebra, sojita, y vayamos en el chicharrón. Acompáñalo con 4G, LTE. En calle, cuajo y morcilla, queso de hoja en Guayanilla. El choco, un cafecito, empanadilla y en aguadilla. De costa a costa, Puerto Rico tiene sabor. Y también 4G, LTE de AT&T. Más rápido, en más lugares. Aquí estamos. Estamos en aire. Sí. Aquí estamos. Mira, aprovechamos un momentito ahora también, porque hoy te estabas hablando de cine y de festivales. Sí, ¿y qué? Y se acabó cine fiesta, pero ahora empieza otro festival. Ah, sí. Y lo más chévere es que este festival es gratis. Ah, no. Que es el Puerto Rico International. Ay, ¿y ese no es el que es en el Arrivi también? En el cine, en el Francisco Arrivi. Mira tú. Y en el Liceo de Arte y Tecnología. Empezando hoy, hay exhibición de cortometrajes, películas, hay charlas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el festival? Se llama el Puerto Rico International Film Fest and Convention. ¡Eh, a rayos! Lo dirige Jorge Luis. Aquí, ¿no? Aquí, ¿no? Exacto. Y se está presentando durante esta semana. Entiendo que es hasta el fin de semana. No me acuerdo ahora el número. Yo creo que es una semana exacta, sí. De martes a martes. Hoy estrena, ¿verdad? Sí, sí, sí. Importante eso. Puede entrar a la página de internet de ellos. Asimismo, el nombre Puerto Rico International Film Fest. Ya perdí dónde estaba la dirección. ¡Ay, bendito sea el Señor! A ver la dirección. Puerto Rico International Film Fest and Convention. Usted entra ahí y ahí aparece la información de los horarios. ¿Punto qué? Punto com. Punto com. Ok. Es que él se mete ahí en su iPhone de indio. Búscalo en el search. Yo no lo veo muy seguro. Yo búscalo en el search de Google y ahí le va a aparecer. En la dirección de Facebook, usted lo busca por Facebook. Pero en la página web como tal es festivaldesinepi.net. Esa es la dirección oficial, ¿ok? Ok. Festivaldesinepi.net. Ay, miren. Punto net. O festivaldesinepi.net. I don't know. Ahí se la dejo. Ok. Pues yo digo rapidito. Esa es la dirección. Que Andanza, su escuela de baile, tiene la matrícula abierta desde el 5, o sea, ayer hasta el 9 de agosto, de 1 a 5 de la tarde. Y las clases inician, miren, el 10 de agosto. O sea, que estamos ya. Hay de todo tipo de clases. Mira, está Belly Dance. Ay, ay, ya sé que vamos a tener que ir allí para menear el esqueleto. 787-723-1355 o, pues, andanzapr.org. Porque la danza es para todos. ¿Viste? Como cine fiesta. Pero mira, es que lo que pasa es que tú sabes que nosotros siempre estamos alborotados. Pero esta mujercita está alborotada y sin censura. ¿Ves? Yo quiero que me explique algo en qué momento Marian Pavón ha tenido censura. Porque es que ¿cuál es la novedad? Bienvenidas a la televisión. Gracias, gracias a usted. Llevo mi tarde trabajando con Sunshine. No creo que tenga mucha censura en mi vida ahí. Y por cierto, ¿cuántos años ya con Sunshine? Diablo. ¿Para qué contarlo? ¿Para qué contarlo? Son muchos años. Son muchos años. Yo creo que yo llevo como 20 y pico. Como 26, 27 años ya. Entre una cosa y la otra. Pero estás igualita. Ay, qué bonito. Gracias. Te aprecio más. Pero cuéntame. Esto es alborotado y sin censura. Pero son, es como de relaciones, de pareja, que si tienes, que si no tienes pareja, no importa. Todo el mundo puede ir y se disfruta la otra. Sí, la vas a pasar bien. No es nada para uno sentarse a pensar. No es nada que te haga. Es para reírte y pasarla bien. En realidad te vas a ver identificado en varias de las cosas que se presentan allí, varias de las parejas que se presentan. Y en varios de los temas que se presentan. Obviamente no es para niños porque es sin censura, o sea que es picantito el subido de tono. Pero es bien interesante porque lo chévere que tiene es que hay cosas que nos han pasado a todos en distintos momentos, en distintas relaciones, que lo vas a ver plasmado allí. Son monólogos, viñetas. Este, quizá los monólogos puede ser alguna gente que stand-up se usa a veces el público. Pero en otros participamos todos juntos. O sea que hay variedad, hay variedad. Hay de todo un poco. Y sobre todo usted va a ver reflejada la vida también de sus amigos. Nadie se muere. Que normalmente va a ser la que más gracia le va a dar. Exacto. En la que usted se ve reflejado, usted no se va a reír tanto. Porque ahí como que, y ahí tú ves al público y dices, no te reíste, tú te pasó así. Sí, lo que te quiero decirle a no pensar es que no es nada intenso ni fuerte. Ya va a intentar. O sea, tú no vas a pasar, que uno va preparado para ver una, tú vas a pasarla bien, simplemente vas a ir a reírte. Pero también como que te vas a sentir identificado. Por eso. Si te vas a sentir identificado. Sobre todo, mira, por ejemplo, son distintas parejas, distintas situaciones. Hay una de las viñetas que se llama Preguntas Trampa, que son las preguntas que le hacen las mujeres a los hombres cuando un hombre menos se lo espera, que uno espera que el hombre te conteste una cosa y el hombre te contesta otra. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, una de las cosas que dice, cuando tú llamas a tu esposa o a tu compañera y le dices, mira, hoy llego tarde, pues me voy con los panas a pasar un ratito con ellos, no hay problema, me dejas. Y te dice que sí, pero down deep inside, ella no quiere que vaya, ¿entiendes? Entonces, cuando llega, o vente conmigo, o no sería lo mismo sin ti, ¿entiendes? Uno espera que busca la vuelta. Entonces, cuando llega a la casa, lo primero que ella le pregunta es, ¿y qué, cómo la pasaste? Y de ahí parte todo. Oh, Dios mío. Porque esa pregunta depende de lo que tú contaste. Depende de la actitud. Y ahí sí dice que la pasó bien. Ah, te chabaste. Porque decís que tú no fuiste consigo. Exacto, exacto. ¿Entiendes? Y así hay variedad. No me ha pasado, ¿no? No, no. No, hay otra de cuando ya el hombre está solo, hay otra de que identifica los distintos tipos de pareja, que si está la pareja caracol, que está todo el tiempo grajeándose y dando el rocao, que si está la pareja que trabaja para no encontrarse nunca, están todos trabajando, que si está la pareja perfecta, que cuando tú vienes a ver son los que al final terminan divorciados, ¿entiendes? Te digo que se van a identificar con muchas cosas y está muy gracioso. La dirección es de Albert Rodríguez, está bien simpática, de verdad, la van a pasar bien. ¿Y quiénes están ahí contigo? Deddy Romero, Albert Rodríguez, Junior Álvarez, Ali Warrington, Tita Guerrero y una servidora. Es un grupo de desgraciaditos todos. Sí, todos, todos, estamos todos, estamos todos ahí. Ay, ¿los tienes todos? ¿Los cogiste todos? ¿Necesita una repita? Que uno va a las millas bendito y él está ahí, pajao. Y ya empezó un premio el fin de semana, que me dicen que estuvo lleno. Estuvo a casa llena, bendito. Sí, gracias a Dios, gracias a Dios. Y te digo que la gente salió, que había, me dice, gente que estaba afuera, que salían señoras diciendo, tengo que ir al baño, no puedo de la risa, porque estaban que está haciéndose encima de la risa. Vaya al baño, entonces, antes de entrar al tento. No beban muchas aguas. Oye, besé un folly. Que bueno, también, hay gente que se pone, bueno, hay gente que se pone dipenta a la fiesta de San Sebastián, yo he visto mujeres con dipen puestos. ¿Por qué no encuentran dipen? Para ir a las letrinas extrañas que ponen, para no hacer fila, se ponen dipen. Eso no es así. Es una cosa extraña, pero bueno. Es cultural y cultural. Pero lo más extraño es añacotarse en un adoquín. Bueno, es verdad, tienes toda la razón. Ok, tienes un punto. ¿Qué edad entonces este fin de semana? Estamos este fin de semana, viernes y sábado a las nueve de la noche y el domingo a las cinco de la tarde. ¿A las nueve? A las nueve, sí. A las nueve. Apunten, que no es la hora tradicional. No, a las nueve de la noche. Viernes y sábado y domingo a las cinco. Al Borotao y sin censura. Centro de Bellas Artes, Luis Aferrés Santurce. Eso es Ticket Center y Ticket Pop y en Bellas Artes. En 6244447925000 y no me acuerdo, 2940111, creo que es Ticket Pop. Y ya se da sabe. Es reimagínate. ¿Qué es eso? Me preguntaba licencia y yo, no sé, déjame ver. Tú te has distinguido más que nada, esto para cerrar, por la comedia, ¿no? Pero tú haces drama y yo te invito haciendo drama, es muy bueno. Pero cuando te pones, tú dices, ¿qué escojo? Pues fíjate, a mí lo que pasa es que me han encasillado. No es que yo tenga break de escoger, es que me han hecho escoger porque me han, como en televisión, pues mayormente lo que he hecho es comedia, aunque antes hacían las novelas, cuando había novelas y cosas, ¿verdad? Pero, este, mayormente, y como mayormente, aquí lo que están tratando, siempre se trata de hacer teatro comercial porque piensan que la comedia es más comercial que el otro que hay. Y yo entiendo que... También es debatible. Es debatible, depende de lo que se presente y depende cómo se le presente al público. Pues, sin querer, pues, he caído más en el género de la comedia, pero a mí me gusta mucho hacer cosas dramáticas, me gusta mucho el teatro dramático y el teatro musical, el fuerte mío, que es en realidad lo que más me gusta, que es lo que estudia. Eso es lo más que te gusta. Eso es lo más que me gusta hacer. Sería como que musical, drama, comedia. Pues fíjate, si me pones a correr, yo creo que sí. ¿Qué cosa? Yo creo que sí. ¿Cómo es la vida? Eso es así. Pero nada, las cosas que pasan, pero nena, lo haces todo muy bien. Pero me gusta, me gusta, y me gusta el stand-up, me gusta mucho hacer stand-up. Cuando tengo un género que domino, que ya son, ya dan como 12 años trabajando en eso. Que no necesariamente tiene que ser comedia. Que no necesariamente, no. O sea, mis stand-ups que siempre son de mi vida personal, que yo lloré en un momento y ahora me río de lo que... Exacto. O la gente se ríe. Se ríe. Se ríe. Y si no hablas, es burlarse de mí y yo lo acepto para desahogarme. Mientras tú te desahogas. No es un desahogo en realidad. Oh, Dios mío. Sí, sí, cuando me pongo a analizar eso, cuando te pones a analizar. Pero es una manera maravillosa de uno, ¿verdad? Desahogarse y salir. Y le pagan en el proceso. Y le pagan en el proceso, exacto. Así que no está mal, no, no, no. Qué época. No es poca años. Lo hace excelentemente. No, por eso, alborotado y sin censura, otra vez, repito, Centro de Bellas Artes, lo que queda es ahora, mira, viernes y sábado. Y domingo a las nueve de la noche. Y domingo a las cinco. 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 Y acabamos, que ya no hay más. Terminamos ahí, porque ya todo el mundo tiene compromiso después. Porque hoy no hay más, no hay más. O sea, que no hay más, no hay más, no hay más. No, ya no hay más. Las agendas no coinciden más. Exacto. Es ahora o nunca. Exacto, exactamente. Y con este elenco, bendito. Sí, es un elenco. Lograr. Pero somos buenos amigos y todos somos panas y son gente que todo el mundo se ha... Sí, sí. No, y claro. Que los horarios son un poco difíciles, pero estamos ahí. Pero gracias a que somos amigos y somos panas, pues lo hacemos. Sí, sí, eso es una realidad. Esto ya vienen otras cosas. Tenemos en septiembre, volvemos con lo del gorillo de nuestro grupo que estamos presentando en Punto Fijo. Volvemos con algo, así que ya les hablaré. ¡Ah, qué cool! Si venimos con otro proyecto nuevo. ¡Una locura, después de las cugas! Así es que vengo. Después de las cugas, venimos ahora con... Con otra locura. Con otra cosa que no te voy a decir ahora. Sí, no te lo digo ahora, porque estamos... Estamos para allá. Por ahí viene, por ahí viene. Ya estamos en esa, así que ya les dejaré saber para qué. Sí, eso es ya ahora en octubre. En septiembre 5, 7, estamos a la ley de un mes. Ya, 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 ya. Sí, ya la semana que viene ya los estaremos llamando. O sea, es el momento en el día. Pues me llamas tú, no dejes a Julio Ramos. No, 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 porque sí, no, 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 yo te llamo, te lo prometo. Sí, porque Julio te amo y te adoro, pero tú lo sabes que es verdad. Así que, nada, mucho éxito. Gracias, gracias por invitarme. Y en todo lo que siga por ahí. Y a ustedes también, a ustedes. Un abrazo, los quiero mucho. Son gente linda, buena, trabajadores, compañeros teatreros y del medio que admiro mucho siempre. Tú sabes que aquí, mira, plataforma de ustedes también. Gracias, un millón. Y nosotros vamos a una pausilla rapidilla porque por ahí, mira, viene Javier Santiago de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. La trivia. A mí me dejan siempre con poquito tiempo. Mira, ahí tiene un montón de cosas. Pero bueno. Ahí viene. ¿Cómo que quebregue? Qué poca vergüenza. Venimos ya. El chillo de Fajarlo, la alcapurria de piñones, pantelillos en Guayama y en Salina, unos tostones. ¿Y eso con qué sale? Ponce las que lepa, oiones, boquerón, mayagüebra, sojita, le vayamos en el chicharón. Acompáñalo con 4G LTE. En calle Cuajo y Murcilla, queso de hoja en Guayanilla, hecho con cafecito, empanadilla y en aguadilla. De costa a costa, Puerto Rico tiene sabor. Y también 4G LTE de AT&T. Más rápido en más lugares. Nena, ¿tú crees que esto me queda chiquito? Mírame, a ver, mírame con el puesto. Ahora mírame sin el puesto. Ahora mírame con él. Ahora mírame sin él. Ahora mírame con él. Sin él. Con él. No te metas en un plan sin contrato que te quede chiquito. Con el plan de GoFund de AT&T tienes llamadas, mensajes e internet ilimitados en Puerto Rico y Estados Unidos. Larga distancia, roaming y además texteo ilimitado a más de 100 países por solo 50 dólares al mes. GoFund de AT&T. El plan ilimitado y sin contrato más completo. Detalles en la... Mira, como que... No, espérate un momento. No te me pongas difícil. No te me pongas difícil. No me han dicho nada de mi propiedad. Mira, tú estás como que jipitón. Mira, 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 mira. Flower Power y todo. Písalo, písalo. Mira, ¿de dónde? The Backstage by J.M. Y... Y... ¡Felicidades, J.M.! ¡Qué cumpleaños hoy! Hoy, precisamente, 6 de agosto. Una leona. Así está. En Trujillo Alto, en Trujillo Alto, 760, 8114. Mira, una ropa maravillosa. Tiene que ir para allá. Javier. Hola. Hola. Ahora vamos a ir todo el tiempo. La fundación cumplió años también con J.M. Ah, de verdad. Bueno, no hoy. El 1. El 1. No, cumpliste con José Broco. Con José Broco, primero de agosto. Primero de agosto. Mira qué bien. 17 años. ¡Woo! 17 años. Va para la adultez. Tuvimos nuestra misa. Ya casi es adulto. Exacto. El año que viene vamos a celebrar la mayoría de edad. Exacto. Ya podremos votar. ¿Qué más? Nada, pero... Puedes comprar vidas alcohólicas. Ay, vienes santa. Tuvimos la bohemia de Ramón Sardaña. Regreso al feeling, que regresa el 31 de agosto. ¿Fue mucha gente? Lleno. Lleno. Porque es que ha visto tanta y tanta foto de eso en Facebook. Así mismo. Lleno, lleno. Lleno, lleno. Aparte de Alina, que yo sé que Alina es una corresponsal. Tú sabes. Es bien buena. Pero lo quedó muy bueno, este... Y este... Ahora tenemos este sábado, que vivan los estudiantes, Noches de Peña con TPU, Almas Band, Fernandito Ferrer, y Villahermosa. Lo cogiste todo, José Lo. No. Repite. Almas Band. Almas Band. Almas Band. Y tenemos también a... Fernandito Ferrer. Ferrer. Así es que eso va a ser este viernes, este sábado. Y se llama Que Viva a los Estudiantes. Que Viva a los Estudiantes, Noches de Peña. Mira qué bien. Así que no, porque bendito a José Lo lo tenemos. Él va a terminar, que va a arrastrarse por ahí cuando salga. La primera vez que él lo está haciendo. Y está pobre. Las manos en hielo. Los pelitos ya están poniéndose para arriba. Y yo traje algo, pero yo lo voy a guardar para la semana que viene. Porque es muy importante como para uno. Sí, para... Rafael Hernández. No, pero está chévere porque la semana que viene todavía estamos a tiempo para... Vamos a un preview. Mira, Rafael Hernández en toda la edad. Bueno, miren, se habla de Rafael Hernández y hay una cosa que poca gente sabe. Rafael Hernández hizo un disco para niños. Mira tú. ¿Ah, sí? ¿Qué? Y la carátula del disco apenas se puede identificar que sería un disco infantil. Salió bajo el sello del Instituto de Cultura. Pero ese disco tenía a Luisita Rodríguez cantando. Y son canciones infantiles como el mango, las cosas que dirían las frutas. Es un disco sumamente interesante. Y la Universidad Interamericana recientemente ha hecho una nueva edición de ese disco con una grabación distinta. Pero este es el histórico. Y estos son los archivos de la Fundación Nacional para la Cultura Popular. O sea, él hizo las canciones. Sí. Y entonces se grabó. Ahí canta Elena Rita Ortiz y Luisita Rodríguez. Es un clásico. Y el que lo ve... El Instituto de Cultura. Sí. El Instituto tiene una discografía que si entran a la Fundación en el vestíbulo van a ver parte de esas grabaciones. Porque bajo la dirección de don Ricardo Alegría se hicieron muchos trabajos discográficos documentando la voz del pueblo en términos de poesía, en términos de música clásica, las canciones populares de la época, Plena, el famoso disco de Canario, Juan Boria con su poesía negrista. O sea, hay muchísimos discos del Instituto que ojalá que ahora cuando empiece a funcionar la nueva junta reactiven esto y además lo digitalicen. Y ¿sabes qué tiene el Instituto en sus archivos? Ajá. La División de la Comunidad, la película Los Peloteros. Tú te imaginas lo bueno que sería poder bajar la película Los Peloteros. Un clásico. Eso está en los archivos de... El archivo de imágenes en movimiento. Y el archivo general. ¿Y qué hacemos con el puertorriqueño que está en Estados Unidos o que está en Perú o donde sea? Y el investigador. Tenemos que bajarlo y convertirlo en un producto digital. Bueno, pues entonces nada. Me los traes para la próxima semana. A lo mejor se los traigo. Ok. A lo mejor. Pero después es difícil y todo se pone el hombre. Es una vergüenza. Aquí ya todo el mundo cumplió años, así es que estamos bien. Ah, bueno. Por ahí viene uno. Ya se muere aquí viendo el señor. Acá. En septiembre. En septiembre. En septiembre. No, tú cumple cada dos años. Y además, esta cápsula de hoy es un saludo a nuestra maestra. Ajá. Reina Santiago, nuestra favorita. ¡Uhú! No es familia mía, pero es de las buenas porque es Santiago. Exacto. Bueno, pues entonces ya mira, se nos acaba el programa, pero nosotros nos vemos el próximo martes porque ya estamos bien, ya estamos aquí. Y nos perdonen que pensamos un poquito tarde, pero es que las cosas técnicas... Llegamos ahora mismo del aeropuerto de las vacaciones. Seguro. Ojalá. Nosotros nos vemos el próximo martes 13 de agosto, me parece que es. Martes 13, sí. Sí, ¿verdad? Martes 13. Hay business, Santa, odios. Un día bueno. Un día bien bueno. Por Vintage 870 AM y por donde más, Alex. Por artefusion.org y por cuarzoblanco.org. Y sé que les habló fue José Lo Arroyo y esta que te está hablando es Adriana Pantoja. Gracias, José Lo. De nada, Adriana. Ah, el cocaio, seguro. Gracias, Reina. Gracias, Chena. Y, güey, como siempre, gracias, Javier, por todo el apoyo. Y nosotros nos vemos el próximo martes, próxima semana. Pórtense bien. Besitos. No me pincen el cozo. No, es José. Esto no es fácil. Bye, bye. Bye.